Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte y perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte y perderte después ¡Bésame mucho! ¡Bésame mucho! ¡Bésame mucho! ¡Bésame mucho! ¡Bésame mucho!